Música Entonces llega un momento que vos le pediste matrimonio a Mariana A ver, todavía no puedo, pero yo tengo ya todo armado Ah, todavía, yo me estoy metiendo la pata acá de peón No, 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 no Me lo propuso Susana Ah, yo leí, pero no lo propuso Pero acá no dice nada, un momento No, pero está bien, no, no, está bien Difundir imágenes dice acá No, 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 pero eso no tiene que ver con esto Sí, podés hablar de matrimonio, sí, tranquila Ay, qué susto, porque viste como soy yo No, no, no Yo un día se lo dije, pero viste, cuando estás ¿Te querés casar conmigo? Mirando la tele, viste, haciendo zapping Y decís, ¿te querés casar conmigo? Y seguís haciendo zapping, no es así No, no me lo imagino así No, 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 a ver, decime cómo No puedo Solamente, mirá, solamente Viste, te digo, tengo razón Pero no por esto, no, no te lo puedo contar porque es una sorpresa Ah Él me lo propuso Yo le voy a explicar a Susana Él me lo propuso Estaba nerviosa, no quería hablar Estaba nerviosa, sí Así se entiende un poquito, ¿no? Y me dijo, ¿te querés casar conmigo? Así como al pasar Yo le dije, ¿así a mí? No No, 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 mi amor Te estoy aguantando tantas cosas Así no Como de rebote, no No Y Tienes que tener una idea genial Para conquistarme y para que yo te dé Estaba pensando No, ya la tengo ¿Ya la tiene? Ah, la tiene ¿Vos la sabés? No Ah Solamente dos amigos míos, Guillermo Marín y Beto Sí, Beto Está rígido El dueño de Osira, ¿viste? Sí Bueno, son los únicos dos que saben la idea Porque se los conté yo Ay, debe ser Que van a ser lo que me van a ayudar a armarla Debe ser una idea Ay, esas cosas me gustan tanto de los hombres Ay Porque no tienen mucha imaginación por los hombres No es un día, no hay un día para venir de acá Ay, no Ay, no La mayoría No No Pero no Yo tengo, yo tengo imaginación Por eso Al contrario Él me sorprende día a día Pero por eso te digo Por eso te digo Es tan completo La mayoría no tiene mucha Cuando te agarra uno de esos que tiene imaginación Te vuelve loca Pero él es completo Es protector Me ama, me valora, me respeta Me da la libertad que yo quiero tener Si yo me quiero ir a Córdoba, me voy a Córdoba Si quiero estar ahora con mis amigas que vinieron desde Córdoba Para venir a verme Estás Me deja, le lleno a la casa de gente Y a él no le inquieta nada Nada, sí Pero bueno, mejor que sea así Sí, por supuesto Pero hay muchos hombres que no, que no le gustan Que lo invadan Pero no, el problema es que antes de casarse Antes de casarse te dicen todos que sí Como nosotras decimos todos que sí Y después empezamos Hoy me necesitaría que te cortes el pelo, no sé Pero te quedaría mejor Me estás fusilando No, vos no Me estás fusilando Pero si no te miro a vos No, pero me estás fusilando Pero no Entré feliz y me voy separando Pero no, es lo que hacemos las mujeres Así que sí